Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno Sé en el beso que se cobra, sé en el beso que se da El amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que todo se aplata a uno Uno para el curso más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora Y si nunca se ríe, uno se debe reír No pensar en equivocado para que Si igual se vive y después con ese riesgo Que te bauticen La vez que quise ser bueno Es la cara, es la cara sobre mi hermano Cuando prisiones y justicia la fuerza me hizo ganar La experiencia fue mi amante, el desengaño de amigos Toda carta tiene contra y toda contra te da Hoy no creo ni en mí mismo, todo este color es falso Si aquello que está tan alto es igual a lo demás Por eso no me extrañaste si alguna noche borracho Debería pasar del rato con quien lo dejó pasar Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno Sé en el beso que se cobra, sé en el beso que se da Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otro llora Y si la boca se ríe, uno se debe reír No pensar en equivocado para que Si igual se vive, y le voy por este tiempo Que te bauticen Sí